Música Muy buenas a todos amigos de los Percebes Ecosistemas de la Marsalad Que tal, como estáis chicos, bienvenidos de nuevo al canal Bienvenidos a un nuevo video, feliz domingo Y bienvenidos a Kona Bueno Kona es un juego, una aventura narrada Basada en la supervivencia Un juego que llevaba mucho tiempo en mi biblioteca de Steam Desde que salió en Early Access Pero al que no quería jugar porque los propios desarrolladores Pusieron por la plataforma de Kickstarter Que es donde él arrancó, vale Kona nació en Kickstarter Y llegó a recaudar casi 45.000 dólares Para que se desarrollara el proyecto Con la preview, con lo que hicieron Digamos con los episodios primeros que hicieron del juego Enganchó tanto al público que el público quería que se sacara el juego Por fin han lanzado el juego Completo y definitivo No os puedo decir más o menos la fecha de lanzamiento Pero creo que hace un par de semanitas Que se ha lanzado el juego completo Y ahora llegó el momento de cogerlo de mi biblioteca de Steam Es un juego que tenía muchísimas ganas de jugar Y un juego al que voy a jugar Y el juego al que voy a grabar Se subirá Kona, se subirá todos los domingos, vale Hasta que terminemos la serie se subirá todos los domingos Me gustaría mucho que me acompañarais en esta aventura Pero no os puedo obligar, así que guste o no guste Yo lo jugaré y yo lo subiré porque tengo muchísimas ganas De jugar a este juego Además de eso Kona Está completamente No sé si va a estar completamente en español Supongo que el audio estará en inglés Pero tenemos subtítulos Lo cual es genial Porque ya sabéis que mi inglés No es muy bueno Vale, vale Estamos, movimiento de la cámara Sigue siendo norte de Quebec Octubre del 70 Vale, ahora mismo No sé si va a buscar información para un día Eso es decir, que desde que se regresó de Corea Después de haber servido con las fuerzas armadas Él trabajó como investigador privado en Montreal William Hamilton, un rato industrialista Se hubiera en contacto con él Con respecto a un problema simple vandalismo No hay nada que escribirle No hay nada que contratar a un amigo privado Solo que pueda conducir por horas en rostros Bueno, en lo que entramos un segundito a las opciones Para cambiar la sensibilidad Nos dice básicamente Bueno, vamos a dejarla aquí en 25 por ejemplo Nos dice básicamente que nosotros somos un Bueno, un ex militar Que nos dedicamos a ser detectives privados Vale, y un cliente nos ha llamado Para que nos reunamos con él Al norte de Quebec Eso está en Canadá, si no me equivoco Y para, bueno, para un acto de vandalismo Un pequeño caso de vandalismo Algo que no merece mucho la pena Pero como estamos pelados básicamente Como estamos como en la vida real Aquí, como estamos pelados básicamente Joder, macho, es que se mueve rapidísimo la cámara Voy a mirar a ver si le puedo bajar un poquito más Como estamos pelados de dinero Pues nosotros le decimos que sí Con los ojos cerrados Porque, macho Por poco que sea Aunque, según dice aquí Estamos a tomar por saco del sitio Vale, tenemos el mapa Ok En la I tenemos lo que viene siendo este menú Vale, le he dado sin querer al tabulador Y no sé qué coño he hecho Bueno, los gráficos están guapísimos Eh, no sé si puedo Vale, es que tengo un pequeño problema Que tengo los subtítulos ahí abajo Y ahí abajo tengo el El micrófono Y con la mierdecilla esta De hecho, esperad un segundito Vale, así mucho mejor He bajado un poquito el micrófono Aunque sigo teniendo ¡Eh, eh, eh! Que te embalas, hijo Que te embalas Vale Bueno, pues nos hemos Nos ha dicho que Espera, vamos a echarle el freno aquí un segundo Que me... ¡Hostias! ¡Qué guapo! Vale, estamos aquí Vale, nos dice que estamos ahí abajo A la izquierda, ¿no? Eh, eh Que nos la pegamos Muy bien Vale, pues ¿Qué coño? Ah, vale Yo no estoy llevando No estoy llevando el coche ahora mismo, eh Área de descanso Vale Ok ¿Y el coche, tío? ¿No lo apagas? ¿O cómo va el rollo? Carrera bloqueada en la carretera Vale Vale Que hemos estado esperando aquí A que levantasen la barrera Pero parece ser que Que no nos hace caso Ni el tato Bueno, vamos a ver Leer Manastán ¿Merecerá la pena? Pues yo que sé A ver, enséñame algo más Nada Así Simplemente Anterior, siguiente Wasp Ah, ahora Norte de Quebec Y sus inagotables recursos Mantiene una abundancia inagotable De recursos naturales Ta, 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 ta Bueno, básicamente Tampoco nos vamos a Y su gente te espera muy pronto Vale, ok No, yo no sé ni a A qué leche le estoy dando Bueno, básicamente Es un panfeto Tampoco no le vamos a poner A dar mucho Vale, ok Aquí no tenemos nada Ni podemos tampoco Vamos a cerrar la puerta Que la encontramos cerrada Vale No podemos No tenemos línea Vamos a echar un vistazo Oye, en la basura También podemos mirar Una botella Ok Y vamos a echar un vistazo Qué leches Es esto Qué leches Son caras Parece como caras de Rollo indio, ¿no? Una movida así Echar un vistazo aquí arriba Oye, el juego El juego fluidísimo Y la verdad es que se ve Se ve estupendo, ¿eh? Tenía muchísimas ganas De probar este juego La verdad Porque realmente No se sabe Uy, el candado está abierto Uuuuh Nos ha tocado la lotería ¿O qué? Unas tenazas Un mechero Eso creo que era gas ¿Y qué? Es las herramientas Yo quiero las herramientas No me deja coger las herramientas Vale, con el clic derecho Hacemos zoom No me deja coger las herramientas Fuck Bueno, pues nada Si no nos deja Será porque no se puede, ¿no? Digo yo Vale, ahora En nuestro inventario Tenemos equipo Consumibles Inventario Cuaderno Y mapa Cualquier cosa Que no escuchemos En el cuaderno Pues lo Lo podemos Lo podemos chequear Esto no sé qué leches es Vale, biografías Esta es la mía Y esta es la de Hamilton Este soy yo Detective Privado Sirvió en Corea Y normalmente lo contratan Para perseguir maridos infieles Claro que sí Y William Hamilton O sea que soy un cabroncete No soy nada Empático con mi especie Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Un rico empresario Tan oreado Bueno, sí Al lío Al lío Leche Que si no Me entretengo aquí Y esto Dura más de lo previsto Por cierto No sé de cuánto van a ser Los episodios Vale Intentaré que sean Hacer los mínimos cortes posibles Ya que, bueno Quiero disfrutar el juego Al 100% Y me gustaría Que lo disfrutases Con Migo Entonces intentaré Hacer los mínimos Ah, Cloño Claro Que tenemos una Una puta Barrera Y al final La tenemos que abrir Nosotros, ¿no? La pierna no la podemos A ver Desde aquí Rompe Ah, claro Con la Con las tenazas Rompemos el billete Carl Had to figure this one out By himself Hamilton is waiting for Carl In the general store There was time for him To get down to business Es curioso Que tengamos un narrador En tercera En tercera persona Cuando somos nosotros Propiamente Quienes estamos hablando O sea, realmente Suena en nosotros Por cierto ¿Esto Para qué es? Oh, para dejar cosas En el En el En el coche Oh, guapísimo Guapísimo O sea, podemos dejar cosas En el maletero Vale Venga, va Vamos a abrir la puerta Por cierto Eh, no sé Nos molesta la música Si no la Creo que la puedo apagar ¿Puedo apagar la música? Que guapo Vale Vamos Poquito a poco El coche me recuerda Un poquito a Jalopi La verdad Otro juego que tengo ganas De él Lo que pasa es que ahora mismo Pues Ya lo han visto ¿Qué es esto? Venga Pues nada Hay un montón De tótems De esos Indios Por ahí Por todos lados ¿Qué coño? Es que no me Ahora mismo No me deja Ahora mismo No me deja Hacer nada Si no me bajaría Ahí Echar un vistazo Vamos a ir hasta El primer sitio ¿Vale? Hasta el primer lugar Que es a donde Nos manda ir Vale Es que ahora mismo Se está centrando En que llegamos tarde Que llegamos tarde Que llegamos tarde Vale Vale Ahora ya No estoy ¡Colgado! Me cago en tu Me cago Espero que tenga seguro Espero que tenga seguro Por tu bien Porque la liamos Me baja Aquí empiezo A dar palos Unas horas Más tarde Es como que encima Me quedé inconsciente Me cago en la madre Que lo Será posible Veamos Como estoy ¿Qué cojones? Pero si cuando llegué Hacia un día Que te cagas En dos horas Es que una nieve Ya que no cubre El coche de milagro Bueno Pues una buena intro Desde luego ¿Eh? Vale Bueno Básicamente Gente Hay O había Porque el nota Este Se ha pegado El bofetón ¿Eh? Con nosotros Y me ha dejado El Chevrolet Techo mierda Me cago en diez Vale Ya no podemos salir De aquí Interpreto A ver A ver El sistema Ahí El sistema De apertura De puertas Y demás Una caja Cerrada 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 De hierro Nos estamos Pelando De Una mujer Leer A ver Leer me pone Ah Me pone A ¿El leer o qué? No Lo de A Es para ir Para atrás Bueno Ahora echaremos Un vistazo Vale Nada más ¿No? Por aquí Por aquí No hay Nada Claro Coño No me voy a quedar Aquí Haciendo el parguela Si no Hace frío Hace frío Por cierto Colocar cadenas Pero no tengo cadenas Ah No tengo cadenas Y Y por aquí No tengo nada ¿No? ¿Qué cojones? Mira como estoy De vida Que leches Esto es la vida Esto será el frío Digo yo Y esto será La mente O sea Vale Venga va No sé si puedo mirar En el maletero A lo mejor en el maletero Este hombre tenía Mira Aquí hay maletas Mira Un botiquín Un botiquín Y no podemos abrir El maletero Eh Si 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 podemos abrir El maletero Lo que no sé Es si Podemos mirar Dentro de las maletas No Necesitamos unas cadenas Uy Oye ¿Será mejor que nos tiremos El botiquín? O lo dejamos De momento Ah Lo dejamos de momento Venga va No se encuentra bien Tiene que curarse Vale Tiene que curarse Las heridas Consumibles Botiquín Caja cerrada de hierro O cigarrillos Venga Botiquín Venga Y ahora Abrimos Donde pudiera entrar En calor ¿Qué pasa? Que tengo que dejar el coche aquí No me jodas Me cago en todo Ostras Si no se ve Un cagarro Ah mira Ahí hay una casa Al sur De Atamipek Vale ¿Y aquí Dejaron la puerta abierta Y todo? Si Se ve que si Vale Maravilloso Aquí tenemos las cadenas Que necesitábamos Tenemos un candil Que vamos a encender Oh Que gustito Que gustito Que gustito Cerillas Esto es como una caseta De Nos falta Madera Vale Ahora salimos un segundo A por ella Ostras Con perdón de la palabra Pero es que Me está pegando Uno Le está pegando Al pobre Unos achuchones Venga va Necesitamos madera Venga A cerrar la puerta Joder Macho Frío hace Me recuerda The long dark Venga Ahí Oh Al calorcito Vale Pues vamos a entrar En calor Maravilloso Nos está subiendo Tanto el estado De ánimo Supuestamente Como la calor Vale Me lo voy a tomar Muy 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 relajado Este juego Ya os aviso De antemano A quien no le guste No pasa nada De verdad No No pasa nada Podéis ver otro Juego Podéis ver Seven Days O incluso mañana Tendréis un nuevo juego En el canal Que haremos una Una serie con él Que ya lo habéis visto Vale Y yo que sé Mañana no Perdón Ya lo tuvisteis ayer Vale Si queréis podéis Si queréis Os gusta más Empyre Empyre Galactic Survival Pues lo veis Si no se vendéis Vale Yo me gustaría Jugar este tipo de juegos Vale No me gustaría Dejar de jugarlos Así que Oye Esta mochila Los voy a jugar En el canal Vale Si os gustan Pues mira Los veis Y si no Pues mira Los juego para mi solo Grabando Que no pasa nada Bueno Por aquí No Parece que no Me deja Coger nada más Aparte que no No me deja Golpear nada Así que supongo Que aquí ya no Necesitaré nada más Oye Una pena Después de haber hecho Aquí el fuego Tener que irme Me da bastante rabia Pero bueno Hay que irse Así que Go Creo que si Cogeremos un par de De maderos De estos Venga Venga Cogeremos cuatro maderitos Para llevarnos Con nosotros Echaremos un vistazo aquí Mira Aquí también se puede encender Maravilloso Y ahí arriba seguro Que hay cositas ¿Echaremos un vistazo Antes de irnos? Yo creo que si Venga va Si vamos rápido Lo que si que podíamos Extraer para aquí el coche Casi si Lo que pasa es que Con esas maderas Ahí en la carretera No se si vamos a poder cruzar Así que vamos a echar un vistazo Primero aquí arriba A ver si nos encontramos Un Una cajita de esas Nada No nos encontramos nada Dios Un lago tú Me ha dado vértigo eso Vale Pues nada Vamos a por el coche Vale Pues ya le tenemos Las cadenas puestas Lo que podemos es dejar Aquí en el maletero Ahora que me estoy dando cuenta Eh Depositar Podemos dejar la madera ¿No? Ahí está Dejamos ahí la madera Casi nos la No nos la llevamos Con nosotros encima Y si necesitamos Encender un fuego De urgencia Pues tendremos ahí madera Vamos para allá Madre mía La que hemos liado Ahí Hola Ostras Ostras No veo nada No veo nada La luz Hay luces aquí o algo Uff No veo nada Ahora como se me cruce algo La liamos Por cierto La gasolina Y eso Uuuu Que esto El coche este Se embala De una manera Ostras Es que no veo nada A ver Buah Que locurón Me recuerda Bastanta De Long Dark La ambientación Y tal El tema del frío A ver Que pone ahí Región de Manastán Bueno De Manastán Vale Parece ser que aquí Había una industria Minera Bastante importante O creo que eso decía Vale Ahora Si que casi no vi Los Joder Las cueste Si es que la carretera Está por aquí Ahí había un cruce Es que no sé muy bien A donde tengo que ir A ver Frena Para 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 Vale Creo que tengo que ir A la gasolinera ¿No? Espérate un segundo A ver Donde Donde veía yo eso En el diario Y donde está el diario Que coño Ah claro Desde aquí dentro No puedo ver el diario Ok 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 Tengo que estar fuera Para acceder a mi inventario Digamos que desde aquí Lo que accedo es al inventario Del coche Ok Vale Entendido Pues nada Continuamos Que tienda Que tienda Hola El coche Estaba en las últimas Menos mal Que esa tienda Estaba cerca Que tienda Van a estar en sud Eso era una tienda O que Donde estuvimos Eh Hola Vale No soy yo No soy yo No soy yo Está llevando el solo Vale Esta debe ser la si Esta es la tienda A la que se refería Bueno Vamos a ver Si nos encontramos Alguien aquí Logro desbloqueado Oye El tío este No apaga el coche Nunca o que Macho Debería repostar Ok Había que encenderlos Desde dentro Del establecimiento Vale Yo lo miro Todo Igual que Ahí necesita Una llave ¿Olo? Vale El lechero Acaba de venir Hace poco Bueno A ver Traemos aquí No vaya a ser Que haya alguien Dentro de la gasolinera Y nos venga A dar una leche Por andar What Este es Hamilton Vale Vale Vamos sacarle una foto Este es Hamilton Este es el que nos Este es el que nos contrató Vamos a sacar una foto Que se vea Todo Eso es Y Ahí está Y estoy hecho un fotógrafo Impoluto Vamos a sacarle otra A ver Sonría caballero Sonría Ahí Ahí Bueno Ha sido un poquito Macabro eso Venga va Descartamos esta Esta foto Y No se como guardamos La cámara Ahí me sale una cruz En el 1 Vale En el 1 Tengo el El diario En el 2 Tengo el mapa En el 3 Tengo la cámara Y en el 4 Supongo que la linterna Vale Ok Perfecto Pues Le he dado a la E Ahí Porque me mandaba darle Y no He visto nada Vamos a ir Dar la vuelta Por aquí Que es eso Sobre roto El servicio Secreto Es que no se si pone A En leer Si pone A Si pone Que Creo que pone A Servicio Secreto Canadiense Bueno Le voy a dar a la R A ver si es en la R No tiene No tiene pinta A ver En la D En la E Ey Me lo he guardado No, 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 no Quiero verlo A ver Supongo que por aquí podremos ver Perdonadme ahora Así ando un poco Si ando un poco lelo Pero claro Es la primera vez El misterio del frío El asesinato de Hamilton Bien Y tenemos el sobre Sobre abierto Dirigido al servicio secreto Ah Solamente traía El La dirección Ok 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 Ojo Esto me está gustando Gente Esto me está gustando Vale Hay aquí un montón de comida No me No me puedo llevar nada Por cierto ¿Dónde va el nota de aquí? El paisano de la gasolinera Nos ha dado cuenta De que tiene un muerto aquí Vamos a ponernos la linterna A ver Por aquí nos salía también Un Está hecho un desastre No me digas No tiene salto El juego Parece que no tiene salto Lo cual Es curioso A ver Joder Oye Me está poniendo un poquito What the fuck Saldré Es que Macho ¡Oh! Cierra Cierra ¿Eran lobos o eran coyotes? Creo que eran coyotes ¿No? Porque no han escapado Pues no Eran lobos Hombre No sé Yo juraría que eso eran coyotes ¿Eh? Corrador de carta Quiero que sepas que no eres Más que un ladrón Un sudero Un mangante Una víbora Una sanguijuela Un monstruo Estás apuntando a mi garganta Con un cuchillo Mala suerte para mi Pero Oye Se ve que tenía Amigos El Hamilton Amigos no le faltaban Desde luego Con la musiquita esta Anda mira Aquí está el grupo Así que supongo Que el Que el ruido Vendría de aquí ¿No? Del grupo Arreglar Vale Necesitamos encontrar El cableado ese Y estamos de Estamos de calor Bueno De calor estamos bien Así que de momento No necesitamos encender hoguera Ninguna Vamos a echar un vistazo A ver que encontramos Por aquí Vale Aquí nada Aquí necesitamos llave Aquí Es la misma llave Aquí ya estoy otra vez Por fuera Pero no pasa nada Entramos a A la gasolinera Por aquí Tío Me pone muy nervioso El tema de que el Puñetero coche Este encendido No puedo apagar el coche Tío En serio No sé Me da No sé qué A ver Ciérrate Ciérrate Vamos a echar un vistazo A ver que encontramos Por aquí Joder Aquí hay un montón de comida Me da No sé qué No poder cogerla Un reloj roto Qué apropiado Vale Aquí está la mierda esta Que me estaba poniendo De los nervios Por cierto Eso es un botique ¿What? Vale Esto es un botiquín Esto sí lo puedo coger Vale, vale Maravilloso Decía yo Porque tenía la misma skin Que el del coche Tenía lógica Que se pudiese Coger A ver ¿Esto qué es? ¡Oh! Claro Ahora la gasolina No le puedo dar No le puedo dar A la gasolina Porque ¿Sabes qué? Harryton Me duele la garganta Y cuando la gente Le duele la garganta No se arriesga A ir al trabajo Los clientes Lo entienden ¿Sabes? Soy un hombre prudente No te preocupes Te presentaré Un justificante médico Que voy a ir A recoger ahora mismo Por desgracia Mientras tanto Tendré que cerrar la tienda Salvo que quieras Cubrir mi puesto No me atrevería A darte consejos Al fin y al cabo Ya debes saberlo Ya debes saberlo Todo Puesto que ahora es tuya Vale O sea que El tío este La gasolinera También era del Del señor Hamilton Vale Y el tío este Estaba malito Y se ha ido Al médico Buah ¿Hola? Vale Debía ser Valer cualquier número Porque yo le di ahí Muy Muy random Llave de correos Vale Con esto podemos abrir Con esto podemos abrir La caja de correos Que había afuera Mira Cinta aislante Encendedor Y ahora nos falta Creo que nos pedía Una aguja También ¿No? A ver Que pone esto aquí Clientes fiados Claro Vale O sea Aquí tenemos Todos La gente Que le debía Dinero A Hamilton Pero Claro Le debía Dinero A Hamilton Interesante El dinero Es Suele ser Un motivo De asesinato Una llave Del taller O sea De la parte De atrás Vale Maravilloso No, 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 no Aquí ya no quiero Nada Vale Pues iremos Primero Bueno, claro Ahí de poco Sirve que encienda La luz Si tenemos Esto Vamos Un segundo Aquí Eso es La calefacción Claro Es mi deber Como ciudadano De su majestad Espera un segundo Es mi deber Como ciudadano De su majestad Y como miembro De las cámaras Económicas Libres De la tierra Informar De lo siguiente A las autoridades De vidas En este momento Está ocurriendo Lo peor Que uno puede Imaginarse No puedo Esplayarme Con los detalles Pero pido ayuda Inmediata A mi país Creo que el mundo Libre Está en grave Pelibro Eh Que narices Habrá pasado Y el nota Con el que me crucé Yo Supuestamente Era el que tenía Que llevar La carta Para pedir auxilio Cierra la puerta Coño Que hace un frío Que te pelas Y Y claro Se pegó la leche Con nosotros El tío escapó Pero no sabemos Si llegó A su destino Así que Veremos a ver Que pasó Vamos a A cerrar Yo cierro todo Y vamos a echar Un vistazo Aquí a ver si encontramos Porque aquí nos pedía Cinta aislante Y una aguja O que hubo Ah Unas Unos alicates Unas tenacillas O bueno No sé como le llaman En este juego Podríamos encender La chimenea Pero no tenemos Necesidad Actualmente De frío Todavía estamos Medianamente bien La mente ya la tenemos Un poquito Hecha Hecha trufas Pero bueno A ver Aquí tenemos un coche Aquí tenemos algo El lugar Más limpio De la zona Claro Tiene objetos De limpieza Vale Muy Muy astuto Se ve que eres Detective privado Bien Aquí tenemos una lima Ya nos podría dejar Coger What Vale Aquí nada Aquí tenemos Materiales Que parecía como Grasa Unos alicates Ahora ya podemos Arreglar el Generador Vale Y vamos a seguir Mirando a ver Si encontramos Más cositas Por ahí nada Por ahí nada Vale Vamos a dejar Apagado La La esa La radio Que va a pilas Por supuesto Al menos sabemos Que es frágil Si es lo que tiene Que te marque un cartel Que es frágil Bueno Todos los carteles amarillos Esos son Obviedades Vale O sea Eso es en plan Relleno Completo O sea Es muy obvio Todo lo que La información Que te ofrece Está Muy revuelto Eh Ustia Que miedo Pensé que me quedara Encerrado aquí Vale Esto Bueno Vamos a dejar La puerta abierta Se ha cerrado Automático Se ve que tiene El mod de Rust Este que cierra Las puertas Automáticamente Bueno Vamos aquí Que aquí es donde Podemos reparar Los cables Y arreglamos El generador Ahora Encendemos Y ahora aquí Si A ver Por favor Ciérrese Aquí supuestamente Debería haber Electricidad apagada Electricidad Del generador Vale Maravilloso Venga Nada No se quiere cerrar La puñetera puerta Pues nada No te cierres Bien Aquí ya Podemos apagar Y encender las luces Voy a apagar El cacharro este Pero ya Por Dios Que música más horrible Vale Vamos a encender Los pumps Estos Pump Dos No se si Así está encendido No Vale Vamos allá Vamos a echarnos gasolina Ahora ya La calefacción Aquí No se si nos sube Y tendremos que Supongo que tendremos Que encender la estufilla Ah no Mira Ya estamos en calentito Vale Ok Muy bien Vamos a surtir Un poquito De De gasolina Bueno No se que os está Apareciendo el juego De momento Lógicamente No hemos Llenar bidón de gasolina Osea por aquí Tenemos que Tiene que haber Por aquí Un bidón Vamos a echar un vistazo Que tiene que haber Por algún lado Un bidón de gasolina Por si nos dice Llenar el bidón Significa que en algún lado Va a haber un bidón Interesante Pero no tengo ganas De Cagar Hablando Mal Ahora mismo Gracias Y menos Con En la nieve Y con el frío Que hace Por dios Que es esto Que cojones Es esto Que narices Es esto Y que es eso Que sale ahí Que es eso Que sale ahí Abajo a la izquierda Eso no está aquí Eh, un segundo Claro, claro, claro Es que eso no salía En el Vamos a sacar Una foto De Las huellas Estas A ver Mira, 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 mira Claro, ver las huellas O sea, esto iba Hacia aquí O iba hacia allí A ver Vale, vamos a sacar otra foto Descartamos esta Y sacamos aquí otra foto Vale, venía de aquí Qué leches Mira, hay aquí otro hielo De esos ¿Qué hacemos, chicos? ¿Qué hacemos? Buscamos la botella de gasolina Nos metemos en el coche Y continuamos nuestro camino O investigamos estas huellas Yo creo que un poquito más Podríamos investigar estas huellas, eh De hecho, creo que aquí Perdemos un poquito la pista Mira, allí hay otro Allí hay otro hielo de esos Sí, de hecho Van de hielo en hielo Y tiro porque me toca Mira, aquí está ¿What? Espera, primero Vamos a sacar una foto Esta la vamos a guardar No obstante Las huellas Continúan O parece que continúan, eh No All of a sudden Carl felt like he was pulled inside a world of dreams A cold, unknown dimension ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué es esto? A la bestia le gusta echarse siestas largas Su santuario parece inexpugnable Hay hielo por todas partes Necesito ejercitar mi paciencia Y esperar a que salga Tengo que pensar Como lo haría un cazador La bestia a menudo penetra en las aldeas Que hay junto al lago Aterroriza a los blancos Nunca lo ven venir Aunque siente en su presencia Un terror gélido Que penetra en sus entrañas La bestia agita a los lobos Los hace más agresivos Uno me atacó Y me tocó rebanarle la garganta Lo acabamos de ver Cuando la cuchilla penetró en su carne Sonó como un cable tenso La bestia se acerca Cada vez más a los aldeanos Se mueve por la noche Y trae con ella tormentas de nieve Y fuertes ráfagas de viento La he rastreado en mano No conozco al hombre blanco Que acabó congelado Pero sé que es obra de la bestia Sus ataques cuajan la sangre De sus víctimas Los blancos no saben nada De la fuerza de la naturaleza Yo toqué el hielo Que apisionaba Al hombre blanco Perdón Me he quedado ahí un poco pillado He visto cosas Pero no las entiendo Pues si no las entiendes Tú hijo de mi vida Imagínate yo Eh, por cierto Me dejaba cambiar de página Luego le echaremos un vistazo ¿Qué es esto? Collar 7, 8, 9 Vale, seguimos, seguimos, seguimos Hay que aprovechar Este estado onírico raro Para localizar más pistas Joder Un lobo, dice ¿Qué lobo? Macho, te han atacado 25 millones de lobos Vale, esto nos lleva A esta camioneta No voy a saber dónde estoy Las cosas como son Una cartera ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué? Ahora al menos Bueno, gente, increíble, increíble, o sea que el tío de la tienda, bueno, esto de momento no nos da unas explicaciones muy inmediatas, digamos, de lo que está pasando, pero aquí hay una supuesta bestia. No lo sé, no lo sé chicos, no lo sé y me tiene un poquito intrigado y os voy a dejar a vosotros con la misma intriga, vamos a ir dejando el vídeo por aquí, voy a esperar un poquito el feedback también que tiene la serie, esta serie será solo para los domingos, ¿vale? Solo la subiremos los domingos, si os gusta bien y si no pues me lo decís y yo continúo grabando, o sea continúo grabando, perdón, sigo jugando al juego tranquilamente, ¿vale? Yo me lo voy a jugar, eso lo tengo clarísimo, es un juego que tenía muchísimas ganas de él y ahora que por fin lo tengo, me lo voy a jugar, sí o sí. Así que nada, gente, no sé por dónde narices se puede guardar, aquí, guardar partida, perfecto, y aquí al menú principal. Pues nada, gente, espero que os haya gustado el vídeo, ya sabéis, si os ha gustado me lo dejáis ahí con un buen like, lo que queráis decirme me lo ponéis por los comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Da la like! ¡Da la like!